El alcalde provincial de Sánchez Carrión, Santos Ruiz, expresó su respaldo a los pobladores de la comunidad Juan Velasco Alvarado en rechazar la concesión minera del Cerro Guaylillas, un permiso otorgado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. El Estado tiene que ser consciente de no solamente vender el subsuelo o dar concesión, sino también proteger a su pueblo. Y en esta oportunidad nosotros le hemos dicho que esa zona debe conservarse, debe ser una conservación natural para toda la región y para todo el Perú que venga. ¿Puede el apoyo entonces? Sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando con la comunidad, estamos trabajando y respaldamos nosotros a la comunidad y más que todo a esa zona que brinda el agua a la ciudad. Son 700 comuneros que habitan en la zona. La autoridad de DIR indicó que se ha cursado la documentación respectiva a la Gerencia de Energía y Minas para su intervención. En donde nace el río Grande, es un cerro que se llama Guaylillas. Entonces, toda esta zona pertenece a una comunidad que se llama la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado. Entonces, nos ha sorprendido al tener una notificación del Ingemed en donde le da la concesión de 900 hectáreas a esta empresa minera. Una concesión que le ha sorprendido a todo el pueblo y pues el pueblo se ha puesto de pie y han hecho un memorial y por parte de la municipalidad hemos comunicado a nuestra Gerencia Regional de Energía y Minas, hemos comunicado a Defensoría del Pueblo, al mismo Ingemed y al Ministerio de Energía y Minas rechazando esa concesión, ¿no? Porque esa zona es la que abastece de agua a la ciudad. Entonces, sería algo ilógico tener una minería ahí cuando esa agua da vida a ese pueblo, ¿no? ¿Empresa minera? Futuro. La empresa minera, según los documentos, se llama Futuro. Cabe mencionar que en el Cerro Guaylilla se ubica una reserva de agua que abastece a la ciudad de Guamachuco.